Bueno, señores, es hora de ponerse los guantes, porque este hombre, este hombre da duro. Hay que defenderse, hay que tener que defenderme, porque después de esto, yo sé que muy parado no voy a quedar. Nos acompaña el amigo, lo queremos tener hace tiempo por aquí, Rafael Linares Guerrero. ¿Y usted? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque este es un programa que se consume a toda hora. A toda hora. Y yo de verdad que quería venir antes, pero ustedes saben muy bien que estamos en el proceso de campaña, mi programa, que ustedes me han ayudado mucho, mi plataforma está, o sea, me consume la mañana, por lo menos, pero gracias a Dios estamos aquí. Venga, pero ¿de qué circunscripción, a cuál circunscripción tú te estás postulando? Con el PRD, por supuesto. Y PLD. Yo estoy en la circunscripción número 3, se compone de 22 barrios, cerca de 8 subbarrios, que muchos dicen que 6, pero son 8, y la circunscripción número 3, que es bastante grande, 317 mil personas que votan y un millón de habitantes. ¿Qué barrios nos nombramos para los barrios? Barrios, por ejemplo, Villaguanas, Las Villas, yo digo Las Villas, Villaguana, Villaconsuelo, Villamaría, Villas Agrícolas, en Sánchez Capotillo, 24 de Abril, Simón Bolívar, Las Cañitas, en Sánchez Payat, en Sánchez Luperón, Gualei, Los Guandules, La Ciénaga, Huachupita, Jarro Sucio, 27 de Febrero, María Auxiliadora, Loma del Chivo, Mejoramiento Social, Villamaría, en fin. Yo vivía en La Cañita, en La Cañita, en la casa de mi abuela materna, yo andaba a todo eso, a la Magnolia, a la calle 10. Bueno, por ahí vive mi tío, Víctor Manuel, mis primas, hermanas, viven por ahí también, porque yo tengo familia allá, tengo familia en Las 6, yo tengo familia casi en todos los barrios, tú me dices a mí en Capotillo, tengo un hermano, en Villajuana tengo otra hermana, en Villaconsuelo tengo primos, o sea, y soy del 27, en Huachupita tengo una hermana también. Familiarmente tú eres de La 3, ahí estás de tu familia. O sea, no, no, nacido y criado ahí, yo te puedo hablar a ti de cualquier rincón de La 3, yo creo en La 3, creo que La 3 se puede recuperar, creo que se pueden hacer muchas cosas sin tus saquesos jóvenes de ahí, yo creo profundamente y créeme que estoy en la política por eso. Pero ahí se tiene que hacer una política agresiva. Sí, por ahora se tiene que ser agresiva porque no se ha entendido lo que es La 3. Por ejemplo, nosotros tenemos un distrito escolar que es el 1502, esta es la Escuela República Dominicana, ese te controla lo que es el funcionamiento de todas las escuelas y lo único que hacen es dar clases por el currículum del Ministerio de Educación. Si tú trasladas eso a la capacidad tecnológica, por ejemplo, a desarrollar programas tecnológicos a favor de la juventud en esas mismas escuelas, la juventud se te entretiene en otra cosa. Es decir, si tú preparas al joven en la nueva era tecnológica, ¿cuál es? Esto que está aquí. Hay jóvenes que te invierten una cantidad de dinero en una casita, en un pequeño espacio, y esto va ampliado. O sea, los urbanos, los urbanos te manejan una gran cantidad de dinero que de verdad, ¿tú y si dónde lo sacan? Bueno, de su propia capacidad operativa. Entonces, todo eso nosotros, eso es en cuanto a los centros de capacitación tecnológica. ¿Quién hizo eso por primera vez? José Tomás Pérez, la 17, en la Padre Castellano, cuando era senador. Y yo creo profundamente que lo podemos hacer. Eso, él lo preparó, se lo entregó a Infotep, y ahora mismo está funcionando medianamente. Que yo creo que el club, por ejemplo, Héctor J. Díaz, en la 17, un emblema de nuestro barrio, eso está abandonado. ¿Por qué no utilizamos esas instalaciones para propiciar que la juventud vaya ahí a estudiar tecnología? No, claro, y orientarlo, porque la están usando. O sea, los jóvenes están usando tecnología, lo que hay que orientarlo a que la usen en temas productivos, en la formación, en la capacitación o en los trabajos. Claro, claro que sí. Miren, señores, hay una serie que se llama Mr. Robot, allá por el año 2016, 2015, que trata sobre un ingeniero en informática, experto en ciberseguridad, es contratado por una gran corporación para que haga de contrahacker, ¿no? Y en una entrevista que este muchacho tiene con el CEO de esa gran compañía, él se percata, una compañía tecnológica, él se percata que el CEO, el celular que usa, es un BlackBerry, que para ya ese entonces estaba totalmente obsoleto. Entonces, a mí me da mucha curiosidad porque, miren, miren este, miren el celular, el celular que usa nuestro amigo Rafael Linares. ¿Cómo tú puedes ser uno de los hombres más informados en la República Dominicana? Precisamente por eso. Vamos, explícanos algo, a ver. Bueno, tú sabes que yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en la DNCD, yo siempre me comía con los inspectores y las cosas, y yo aparezco con este teléfono, y dice un amigo mío que trabajaba para las agencias internacionales, en forma de chanza, mira, Linares se desdijitalizó. Digo, y me quedé con esa curiosidad, ya yo sabía lo que él me quería decir. Y créeme que eso es producto de un gran amigo y hermano, profesor amigo mío, que me costó mucho tiempo aprender de él. Y yo siempre le preguntaba, pero ¿por qué usted no usa teléfono inteligente? ¿Por qué usted no usa teléfono inteligente? Y me decía, yo sé por qué, después cuando tú lo uses, tú me vas a dar la razón. Entonces, cuando tú lo uses aquí, tú me vas a dar la razón. Déjalo ahí. Rafael, vamos a hablar del tema. Miguel Gutiérrez, hay que decir que tú fuiste la primera persona que tapó ese escándalo. Sí. O sea, la primera persona que, desde el año 2021, empezó a dar las verdaderas razones por las cuales este hombre fue apresado, y tú hablabas desde que estaba en sus andanzas, ¿no? Y recuerdo que hasta desde la campaña 2020, tú denunciabas, y hablabas de cada uno, de esos traficantes de sustancias ilícitas que estaban trabajando por el PRM, financiándolo, militando por él, y todo eso. Cuéntanos de Miguel Gutiérrez, de lo que has hecho, de lo que has hablado últimamente con la condena, y si hay alguna actualidad. Mira, tú sabes que para mí es un tanto fácil, porque yo sigo todos estos casos, y en el caso de Miguel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez no era un desconocido, ni un aparecido. Miguel Gutiérrez era una persona altamente conocida en ese mundo, altamente conocido, porque era una estructura de pensamiento brillante. O sea, fue un tipo que nosotros, volvemos a lo de la juventud, una juventud entretenida. ¿Quién iba a pensar que un tipo te iba a constituir una compañía agrícola, que tú dices piña, yuca, batata, guineo, banano, una compañía agrícola, y te iba a importar productos en esa compañía agrícola, y tenía la capacidad de lavarte dinero en Estados Unidos con esas compañías, con esas estructuras financieras que logró, y entonces llegar aquí a la República Dominicana con ese dinero. O sea, el tipo era una mente brillante. O sea, hacía los tres toques importantes en esta materia del narcotráfico. Recuérdate que son cinco elementos. La producción, o sea, la siembra y producción para el producto final, para obtener el producto final, que eso no lo tenemos aquí en la República Dominicana. Todavía, gracias a Dios. No, no, no tenemos capacidad. O sea, no tenemos, por más que tú digas, no tenemos capacidad. Porque en Colombia, una parte de Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, te rentan millones de hectáreas para la siembra de la hoja de coca. Para múltiples cosas. Porque fíjate que aquí lo que se reduce es la siembra internacionalmente, para que eso no aumente la producción de ese producto es prohibido. Entonces, como él no tenía esos dos elementos, él cumplía exactamente con los tres o los cuatro elementos restantes para conformar lo que es un cártel. ¿Cuál era? La distribución, la distribución, la protección armamentística y política, el lavado de dinero y el regreso de esa divisa a la República Dominicana y la colocación. Cuando tú cumples con esos cuatro requisitos en una mafia establecida en Estados Unidos, entonces, ahí Estados Unidos prende las alertas. Porque en algún momento tiene un fallo. Entonces, Miguel Gutiérrez era, no te puedo decir un capo de capos, pero era una mente brillante para ese flagelo. Entonces, creó una estructura con una compañía agrícola y ya la DNCD, ya la DEA del momento y ya los organismos de inteligencia, tanto el DNI como las agencias federales de los Estados Unidos ya tenían fijado el nombre de Miguel Gutiérrez a partir del 2015 por ahí. Pero recuérdate que las investigaciones de Estados Unidos duran, son cortas, perdón, son lentas, pero no tan cortas. Entonces, cuando ellos atrapan, ellos resuelven. Entonces, ya cuando ellos tienen todo identificado en el 2020, 2019-20, entonces, ellos exigen, porque ya hay un hermano de Miguel Gutiérrez preso, ya había un hermano de Miguel Gutiérrez preso. Antes que él. Antes que él. O sea, cuando él se hace diputado y él tiene un hermano preso y los dos socios que son hermanos ya están presos. Ok, ya vaya, pero vamos a organizar esto. Porque se dice que Miguel Gutiérrez estaba en el PLD antes. Él intentó por el PLD, el PLD no lo dejó. Él se inscribió en el PLD. ¿Cuál fue la vinculación de Miguel Gutiérrez? Porque estamos hablando de 2015 y se habla de que Miguel Gutiérrez supuestamente en el 2019 intentó por el PLD y finalmente se fue por el 16. y después por la razón que quiero que tú me arrores un poquito de luz no se fue por el PLD sino que lo hace por el PRM. ¿Qué pasa? En ese momento entonces tanto el PLD como el PRM sabían lo que estaba en el Gutiérrez. No, no, no. Pero mira una cosa es que por el PLD él nunca se inscribió. No, yo sé que no. O sea, él nunca se llegó a inscribir. Él nunca se llegó a inscribir. A él no le recibieron nada. Eso es. Él quiso ir. Eso lo hacen y te voy a decir por qué él quiso ir. Eso lo hacen los grupos políticos porque el problema del narcotráfico aquí es la politización barata de este tema. Fíjate como yo te estoy hablando de manera científica de manera didáctica para llegar a Miguel Gutiérrez. Se suele hacer los grupos del PRM para como quitarle atención al caso. No, él nunca se inscribió nunca estuvo en el PLD y no pudo ir a nada en el PLD. Ahora, ya en el 2018 ya hay un expediente sólido contra él. Ya había un expediente sólido contra él porque sus hermanos caen presos. Su hermano cae preso antes que él. Fíjate para que tú veas lo que es la manipulación perversa de este gobierno. Que al hermano que se llama Miguel Emilio porque él es Miguel Andrés Gutiérrez Díaz al hermano solamente le cantan cinco años. ¿Por qué le cantan cinco años? Porque fue el que delató al hermano y el que propició que el hermano entrara a los Estados Unidos porque ahora dice el presidente de la república que en coordinación seis meses. Eso es mentira, señor, pero no le hable tanta mentira a este país. La DEA le agradeció su colaboración. Bueno, pero es que no tiene de otra, no tiene de otra porque esa es la parte diplomática. La DEA no va a decir otra cosa. Por ejemplo, su hermano estaba preso allá y se comunica con su otro hermano. Ven a resolver este problema que esto no es nada. Él se quejaba amargamente en la cárcel de los Estados Unidos en Miami de ese tema que su hermano lo había vendido, que su hermano lo había engañado. Oye, ¿por qué el gobierno no lo dice y por qué el DNI no lo dice? Porque yo lo sé. La disputa entre Miguel Andrés y Miguel Emilio en ese caso. Un enfrentamiento entre hermanos. Un enfrentamiento porque su hermano le dice, no, 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 ven a resolver ese problema y él va a consultar. Yo quisiera que dentro de esa colaboración que dice el presidente, yo quisiera que ellos le dijeran al país con quién Miguel consulta antes de irse porque él no se iba a ir. Él no quería pisar Estados Unidos. Él se va vendido. Él se va vendido a resolver su problema porque él lo va a resolver. A entregarse para resolver como resolvió el hermano. Como resolvió. No, el hermano está preso. El hermano estaba preso en una cárcel. Estaba preso. Él va a resolver. Sí, pero era más cinco años. Él cree que él va a resolver de forma diplomática porque él es diputado. Y tiene la inmunidad. Y tiene la inmunidad. Tú me estás entendiendo. Ahora, cuando él pisa territorio de los Estados Unidos, ahí lo atrapa la deja. Y a las seis de la mañana cuando aquí todo el mundo se está volviendo loco, yo dije, se llama Miguel Gutiérrez, diputado por Santiago, circuncrición número uno, el más votado y es por el PRM. Eso fue un escándalo. Pero fui yo el que di la primicia a las seis de la mañana cuando lo apresaron. ¿Para qué? Para que la gente supiera porque a Miguel Gutiérrez nosotros lo mencionamos en varios programas, en la campaña electoral. Porque, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Aquí se sustituyó a gente del gobierno, perdón, aquí se sustituyó al político tradicional y ahora voy con la política tradicional dentro del propio PRM. Se sustituyó la política tradicional, los políticos tradicionales por la gente que estuviera cuarto, por la gente que tuviera dinero. No importa dónde viniera. No importa dónde viniera, eso lo hizo el PRM. Y lo practicaba como filosofía para derrotar esto azaroso del PLD, estos tipos del PLD, hay que buscar gente de donde sea y no importa cómo vengan los cuartos. Te pongo el ejemplo, Miguel Gutiérrez tiene que participar en una convención para hacerse diputado. ¿De dónde nosotros comenzamos a escuchar de Miguel Gutiérrez, de sus propios compañeros, de los propios compañeros que habían fundado ese partido en el 16, que tenían una intención de llegar a candidato a diputado, de ser regidores y resultaba que no podían porque llegó un narcotraficante a comprarme la plaza. Y cuando se profundiza quién es Miguel Gutiérrez, se le alerta porque se le alerta al candidato presidencial, pero no había ningún tipo de situación. ¿Para qué? Para que eso no ocurriera porque lo que importaba era el dinero. Finalmente, ¿qué ocurrió? Que Miguel Gutiérrez, que fue otra primicia, el mismo día que él tuvo ese problema, él venía ya dando problemas con una situación mental. de hecho, a él no le ponían el uniforme que utilizaban los presos, sino una bata. Una bata porque el hombre daba manifestación de que se intentó matar varias veces en la cárcel. O sea, él entró en un proceso de degradación mental. Eso fue real. Sí, fue real. Sí, fue real. Y tú sabes por qué te digo que fue real, porque fue certificado por un médico norteamericano, calzado por un hospital psiquiátrico. O sea, este tipo tiene problemas. el tipo, porque él aquí tuvo problemas, o sea, entró en una situación mental en la República Dominicana anteriormente. Pero, por ejemplo, cuando él entra en esa situación, certifican que el hombre tiene problemas y lo envían a un hospital psiquiátrico bajo la coordinación de la de la fiscalía y de todas sus agencias que se activan otra vez a ver que si este hombre se mejora a ver lo que va a decir a ver lo que va. Entonces, el hombre comienza a dar signos de mejoramiento. ¿Y qué comienza a hacer aquí? Comienza a llamar. ¿Tú no te recuerdas que embargo demandó al Estado Dominicano por el cobro de los intereses de él? Por el cobro de su salario. ¿Pero quién tuvo la culpa de eso? La culpa la tuvo el propio PRM que no lo sustituyó en el Congreso. Inmediatamente. ¿Tú sabes cuándo es que lo sustituye? Cuando él se declara culpable. Porque mira, aparte de la manipulación perversa que hay aquí, es que cuando él se declara culpable ahí tienen que tomar una acción inmediata para, miren, Estados Unidos estamos resolviendo este problema. Cuando él es condenado, ¿quién llama al país? Blinker. Llama y se comunica con el presidente. Para felicitarlo. Para felicitarlo. Supuestamente que lo felicitó por el manejo y con el tema haitiano y que los ciudadanos. Ayer que hubo, ayer que hubo un allanamiento con el Comando Sur de los Estados Unidos de los Estados Unidos. El Caimán. El Caimán. La segunda etapa del Caimán. Que ellos no quieren decir lo que hay ahí. Que ellos no quieren decir lo que hay ahí. Y ellos no quieren decir exacto. Señores, ahí hay figuras buscadas en extradición. Que vienen del caso de Miguel, que no es supuestamente con el centro de aquí. Del caso de Miguel y del caso de Yamil Abreu Navarro. Ahí hay gente solicitada y pedida en extradición desde el año 2020, 2019. No han dado nombre, no han dado nombre Rafael en la prensa. No han dado nombre. Hoy hay un operativo donde tú tienes mil y pico de gente y tú amaneciste diciendo que hay un operativo, un Caimán y tú no tienes ni siquiera un lagarto agarrado. ¿Cuál es? Pero explícame. ¿Cuál es el Caimán? ¿Cuál es el Caimán? Entonces, son de las cosas, ah, pero tú sabes por qué quizás no te dan un nombre. Porque parte de esos narcos operaron en la campaña electoral del PRM en el 20. Parte de esos narcos compraron prácticamente la campaña electoral. ¿Ay qué dice el presidente ahora? Apoya la condena en Estados Unidos de Miguel Gutiérrez. Porque usted no tiene de otra que no sea apoyar esa condena. O sea, ahora, misteriosamente, aparece una carta, una carta que manda un sacerdote y su madre manda una carta. Yo te pregunto, ¿quién la apostilló la carta? ¿Quién, quién? No, la cancillería, el gobierno. Ah, o sea, cancillería no tuvo acceso a esa información. Creo que dice la carta. ¿Y para dónde iba? Una carta de recomendación diciendo que él es una persona que ha colaborado aquí, que él es una persona que se hace, esto, que aquello que lo otro. Él vendía su vaina, pero es que él caminaba con ese dinero con la comunidad. No, que sea otra, Linares. Tú sabes que han querido minimizar el hecho de Miguel Gutiérrez. No, eso no es un Pablo Cobarna. Eso es un narco poca monta. Y yo soy de los que piensas y quiero que tú me des tu punto de vista de que si este es el primer político y primer diputado, o sea, un funcionario electo y oficialista del oficialismo condenado, o sea, tiene los tres récords puso en un solo en Estados Unidos, independientemente del tamaño de su jerarquía dentro de ese mundo, es algo inaudito en la República Dominicana. Entonces, la pregunta mía es, si él estuvo en el partido de gobierno como candidato y participó previamente y los requisitos, por ejemplo, en el PRM para inscribirse paga 50 mil pesos, adelante, y decía Paliza que no había recibido un peso de Miguel Gutiérrez. Como irresponsable al fin, porque es un irresponsable. Tú me entiendes, pero recibió 50 mil para inscribirlo y participó en la interna. Sí. ¿Me entiendes? Pero que los propios compañeros del PRM decían a voz pública que ese señor le había ganado las candidaturas con el dinero del narcotráfico. O sea, desmoralizado porque el PRM se crea en el 15. ¿Y qué quiere un compañero que ha hecho 30 comités de base y ha hecho 40 vainas y vendió una casa o empeñó la casa y dice yo voy a participar porque yo tengo oportunidad ahora porque este partido es nuevo. Ahora yo tengo la oportunidad y las cosas. Y viene tú como partido y le mocha a la sala y dice no, espérese, hay una reserva, dos reservas, este y aquel. Y resulta que esos dos son dos pencos narcotraficantes. Desmoralizaron a los compañeros en el 16 y en el 20. ¿Qué ocurrió en el 16? No, pero a cambio de que le reservan esa locandatura a Donalco. Oh, pero a cambio de que, porque recuérdate que la política es cara. La política es cara producto de la degradación de la sociedad propiciada por los propios políticos porque me incluyo. Sí, sí, claro. O sea, vamos a incluirlo y los empresarios y toda la clase viviente de este país. La política es cara, entonces se necesitaba dinero de oposición y se necesitaba ganar la plaza. Las plazas porque también recuerda que le hizo campaña con Ulises aunque perdió y con el 2 de Estrella. Claro que ahora ganó ahora ganó por los recursos del Estado. Sí. Pero mira, por ejemplo en Samaná ¿qué ocurrió? Con Alex y Victoria Yev Victoria Yev porque ellos son dos hermanos primo hermano pero Victoria Yev el que está en el PRM el senador. Ese señor aquí se levantó un caso que se llamaba Cartel del Malecón. Así es. Y yo recuerdo el doctor Emanuel Esqueda Guerrero dijo creo que leyó la resolución o justificaron como partido que ese señor no podía ser candidato porque estaba metido en una investigación no estaba condenado eh Victoria Yev no estaba condenado pero estaba siendo investigado pero estaba siendo investigado por narcotráfico y no lo dejaron participar. Luego se produce un archivo o algo normal en ese caso sacan a Victoria Yev y él participa en el 20 como candidato. Es decir fíjate que la misma conducta la misma conducta jurídica eh para para preservar lo social en un partido no se eh no se vuelve a repetir en el 20 todo lo contrario lo que se justifica una conducta antisocial y antijurídica para permitirle a Miguel Gutiérrez que vaya como candidato pero aquí se habla de Miguel Gutiérrez y que pasó en el este mira en el este Juan José de la Cruz Morales y Juan de la Cruz son dos narcotraficantes experimentados experimentados en el tiempo como todo ocurre o sea eran trabajadores y esos dos muchachos principalmente Juan eh eh Juan de la Cruz conoce el mar al dedillo es decir del este él conoce el mar y se hace un gran transportador o sea es uno de los transportistas de estupefaciente para la isla de Puerto Rico la Bahama y todo eso y crea una estructura quédate en el este verdad quédate en el este y entonces entra el Cibao que está Erick Randiel Mosquea el famoso caso Falcón donde ese grupo utiliza las estructuras porque porque fíjate que hay mercancía que la mueven en tierra primero en mar Colombia Venezuela a República Dominicana que entra por mar y entonces el movimiento de tierra que eso tenía otra estructura de movimiento hasta que llega a la estructura del este para ser transportada hacia Puerto Rico otra vez por mar otra vez por mar pero recuérdate que por la distancia ya recobra otro 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 valor o hay otra estructura donde funciona militares políticos narcotraficantes financistas que te la mueven a los grandes puertos eso es natural o sea eso es natural eso no hay que que ir a la luna ni entrar en en cosas con eso ni que se me estría para eso así hay que así hay que se mueve ese flagelo entonces Juan de Morales de la Cruz Juan José de la Cruz Morales la familia Morales son los amigos de Maldonado del caso del caso Fulcón esos campos funcionarios de gobierno que fue director de comunidad digna exacto esos funcionarios esos funcionarios esos narcotraficantes se enquistaron en el este porque oye como era era los narcos del este los narcos del Cibao los narcos del sur contra el gobierno dominicano y esos tipos pusieron estaciones de combustible y pusieron el dinero para ganar las elecciones daban dos mil pesos por motoristas dos mil pesos por motorista en las elecciones del 20 a un motorista que tú le des dos mil pesos para que te mueva y a mil quinientos y a dos mil el voto oye no tiene forma de tú perder esa provincia así fue que lo hicieron y en Santiago las tres estaciones de combustibles de Eric Randiel Mosquea de la familia Mosquea la pusieron al servicio del PRM o sea tú te imaginas tú te imaginas que tú convoques una caravana con doscientos vehículos doscientos vehículos que o sea aquí hay cinco vehículos doscientos vehículos tú lo consigues facilísimo y tú mandar a esa estación de combustible a que te le llenen el tanque o que te le pongan tres mil pesos de combustible eso ocurrió aquí en el 20 y eso se denunció en el 20 este señor que gobierna este país no puede venir a decir aquí que no que él no sabía que él condena usted no tiene de otra usted no tiene de otra y cuando Juan Orlando Hernández en Honduras decía que luchaba contra el narcotráfico Estados Unidos se le quedaba callado ahora en el juicio Estados Unidos y la fiscalía dijo hacía grandes carreteras y la treta era que hacía esas carreteras para proteger el campesino hondureño y era mentira para facilitar el transporte de cocaína hacia los puertos hondureños oye y como se explica para acá yo una detengamos un poco en el tema de Eric Mosquea a él lo estaban buscando porque se dio a la fuga en la operación Falcón no se ha sabido de él Rafael Linares yo fíjate que yo no le doy mucha importancia a ese porque la naturaleza de esas ese tipo de personas o sea ese tipo de personas se prepara por ejemplo que tiempo duraron aquí buscando a César Emilio Peralta o sea él se fue de este país y duró ocho meses nueve meses huyendo y tú dices quien lo dejó escapar señor pero que el sur es una pista libre él se ve en una lancha montado en el sur en una pista libre o sea que quien lo dejó salir oh el tipo tiene una cantidad grosera de efectivo arriba tú me entiendes después de entregar a los países y cualquier lanchero llegaba y lo transportaba y se fue así entonces que te digo ese tipo de estructura de narcos utiliza eso a mí no me sorprende ahora si a él lo está buscando la DEA prepárate que cuando el FBI cuando la DEA diga estamos para ti oye lo agarran donde quiera que esté donde quiera que se meta si pero mira tú has aquí detapado algo algo que la gente quizá no ha se ha detenido analizar la magnitud y estamos hablando de que la estructura de este nuevo gobierno económicamente se sustentó en una unificación aparente ¿no? del narcotráfico para sacar al gobierno que estaba entonces fue un cambio de régimen entre lucha de poder de los narcos unos que estaban con el partido pasado con el PLD que se hicieron se construyeron ahí o es una estructura que es la misma que entendió que le convenía más este nuevo que el que estaba te compro la segunda y que ha sido defraudada porque por ejemplo la familia Morales de la Cruz no esperaba que este gobierno lo iba a extraditar para que tú tenga una idea en el este o sea ellos no esperaban y la oposición se confió porque tengo que decirte también porque cuando tú le tomas dinero a un narcotraficante para una campaña política y tú termina haciéndole lo que le hace por ejemplo lo que le hicieron a Eric Randiel Mosquea que le arruinaron la familia o sea en el mundo de la mafia de la mafia estructural de este tema narcotráfico hay códigos que se respetan la familia oye y es histórico o sea histórico o sea el conflicto armado entre liberales y conservadores en Colombia te trajo como consecuencia las FARC y los paramilitares pero ¿por qué viene el conflicto original? es por las traiciones porque por ejemplo que antes de ayer se cumplió un aniversario más de la muerte de Jorge Lecer Gaitán ese líder histórico colombiano aunque dice Robert Kirk que era un farsante porque en materia de que él divide el partido liberal pero esa división del partido liberal lo acerca a los comunistas colombianos y entonces en esa división del partido liberal colombiano es que surge su muerte pero todavía se entiende que Jorge Lecer Gaitán no era básicamente un comunista 100% para caerte ahí la división de ese partido liberal trae la muerte de Jorge Lecer Gaitán y entonces luego de eso se produce lo que es el Bogotazo y se produce lo que es la división estructural de la sociedad son los pactos mafiosos que producen las divisiones de los pueblos y las divisiones de las estructuras entonces aquí en República Dominicana fíjate que Quirino la emprende contra Leonel y culpan a Danilo pero no culpan a los sectores con los que pactó Quirino en el 2003 y 2004 para recibirle el dinero porque Quirino ya sabía que la estructura de él estaba en peligro porque Quirino era un capo de los 90 bajitos 92, 93 ¿por qué? porque Quirino era el mayor transportista de mercancía cuando surge el embargo de Haití con Jan Beltrán Aristí y Estados Unidos entonces ese trasiego de mercancía también también te lo mueven otras cosas entonces Quirino se hace un gran hombre de estos negocios y entonces ya en el 99 ya en el 2001 2002 recuérdate que venía una estructura a nivel internacional ya desmantelándose los cárteles de Cali los cárteles de Medellín y las autodefensas unidas de Colombia y Córdoba a Castaño lo van a matar en el 2004 y estos estos narcos de aquí tenían estructura en todos esos sitios entonces Quirino se da cuenta que ya es una situación increíble con él ya es insalvable y que hace estos políticos atrás de cuarto le cogen lo cuarto a Quirino cuando a Quirino le dan la información de que sí que ya es una realidad oye te estoy dando datos históricos que lo van a extraditar dice ese M no tiene valor para extraditar y así mismo fue y le llevan el cuento a Lionel ay Dios tú te entendías y Lionel dio el cantinazo y se ensañó contra Lionel entonces ahí él se ensañó contra Lionel eso eso nadie lo dijo eso lo dije yo en el 2015 que recuerdo que estaba en el programa el gobierno de la noche en la Z101 en el momento que él llegó yo me reuní con Lionel dos veces después de esa de esa declaración que yo hice yo hice tres declaraciones en relación a ese caso y Lionel me agradeció me agradeció en el grupo estábamos en la va en un lugar y me agradeció y una persona me dijo ¿de dónde usted sacó esa información? digo la fuente no se revela porque porque el capo desafió al presidente de la república y Lionel no me esperaste lo mandó ah que usted va a decir que usted bueno eso terminó lógicamente con una repercusión negativa para la gente que estaba con Lionel y entonces por ejemplo para hablarte del pacto cuando esta gente pacta con ese grupo de Falcón y de repente le viene esto entonces los capos siempre se van a manejar con las estructuras de poder la armamentística la política la financiera la estructural esa va a ser la parte bien el capo desafió al presidente al presidente y el presidente actuó si muy bien ahora yo te voy a decir una cosa en el 20 como el PLD se dejó sacar del poder por unos capos que financiaron a su enemigo opositor cuando el poder tenía toda la información dos cosas mira eso es un desafío al poder si que pasó que lo dejaron bueno lo dejaron mira que pasa ni en campaña sucia salió nada de eso si bueno a un amigo nuestro Ángel Martínez dentro de los 37 narcos Ángel lo mencionó si pero Ángel Martínez un outsider de la comunicación después después el PLD yo recuerdo que lo mencionó el tema de los narcos pero no le compraron algo de verdad se están sacando eso bajo la manga de verdad de verdad el PLD nunca como partido el PLD nunca como partido denunció eso y te digo por qué no lo denunció porque el PLD se durmió en la estructura del Estado del gobierno o sea el PLD confió en que estamos en el gobierno no importa además recuérdate mira es que la lucha contra el narco es demasiado compleja o sea y no será que había compromiso en algunas estructuras ahí voy ahí voy es demasiado compleja quien tú crees que lleva la lucha contra las drogas en República Dominicana la DNCD no imposible el presidente de la República o sea lógico la DNCD lleva la operatividad del día a día si pero pero ejecuta lo que pero por ejemplo el plan que le ordena el presidente por ejemplo hay las extradiciones como que llega llegan de estado a estado el departamento de justicia la tramita vía o sea la fiscalía de la jurisdicción correspondiente en Estados Unidos monta un caso con la ayuda de las agencias federales DEA FBI CIA o sea con la ayuda principalmente el FBI y la DEA y entonces luego de montado el caso la fiscalía apodera el departamento de justicia para que le armen en el caso luego de armado el caso se hace la solicitud de extradición y se tramita vía cancillería correcto pero eso lleva un proceso eso lleva un trámite que a veces dura años y hay veces que las propias agencias dicen espérate porque recuerden que la República Dominicana es nodriza es punto de encuentro es punto de encuentro entre que entre diferentes organizaciones punto de encuentro para todos mira yo siempre hablo de esta obra muy importante que se la recomiendo se llama Mares de Cocaína la escribe una profesora que se llama Ana Lilia Pérez y ella revela ahí formidable ese libro yo me 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 sumerjo en él eh formidable interesantísimo porque la conclusión es que los capos han tomado toda la ruta comercial lícita y por ahí es que por ahí es que por ejemplo en cual es yo siempre hago esta pregunta cual por cual puerto ustedes creen que se trafica más sustancias en la República Dominicana por el principal el multimodal caucero y tú dices ahí hay una estructura mafiosa de militares no pero hay una estructura comercial super 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 increíble porque el narcotráfico ha tomado esas estructuras en todo el mundo si porque le da garantía de que llegue exactamente por ejemplo mira recuérdate que tú difícilmente verás un nuevo señor de los cielos tú no tú no vas a ver un nuevo señor de los cielos o sea que el chapo el chapo podría decir que es de los últimos así no de los grandes pero que el chapo no es solo el chapo es otra el chapo es la organización más estructural que mucha gente yo también recomiendo otro libro que se llama como los estados unidos y méxico ayudaron a crear la lucha contra las drogas y ahí te habla por ejemplo de cómo surgió Sinaloa cómo surge Sinaloa 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 surge en los 20 con la expulsión de los chinos una ley establecida en Estados Unidos que tenía tres cortes desde 1888 hasta 1908 y hacia dónde lo expulsaron hacia el triángulo dorado porque la marihuana se considera se considera hasta el día de hoy una sustancia para las clases para de bajo nivel porque fue concebida así para las clases bajas para las clases sociales bajas por ejemplo quien introduce el cáñamo de la marihuana son los españoles pero también son los chinos entonces los españoles lo introducen en América porque era con la soga que hacían y cuando le prendían las velas ellos entendían que le daban un poder a los soldados para para luchar y era un paso arrebatado por ejemplo en la segunda guerra mundial aquí la segunda guerra mundial había una compañía que se llamaba que utilizaba una sustancia que se llamaba pervit que era lo que tú conoces como el cristal eso era lo que consumían los alemanes es decir va a estar presente siempre hoy tú no vas a encontrarte con un señor de los cielos te vas a encontrar con un señor de los barcos si porque cambió la estructura ya la cambió por dos motivos por la persecución activa por parte de las agencias y porque en un avión que el piloto lleva el peso de lo que tú tienes ahí o sea el tipo no te puede cargar tres toneladas de cocaína en un avión ahora te lo puede poner en un barco te lo puede poner en un contenedor y no pasa nada entonces esa es la estructura o sea cuando te cuando te cuando te hablo de todo esto es que los partidos no entendieron los partidos nada más quieren todos pero principalmente este que está en el poder que utilizó estructura a sabienda de que eran estructuras de narcotráfico para llegar al poder está fuerte está fuerte la ha explotado en las manos entonces la pregunta obligada aquí quizá para que toquemos otro tema si ustedes piensan pero no quiero dejar esto en el aire es que implicaciones van a tener los responsables de la campaña del 20 porque Miguel Gutiérrez está cantando allá entonces cuáles son los responsables aquí tenemos un jefe de campaña aquí tenemos un presidente del partido pero también tenemos una secretaria general que es la hija de un expresidente y el propio candidato que son los responsables porque vamos a dar claro en la República Dominicana en la República Dominicana no es verdad que ningún candidato presidencial recibe apoyo económico sin el saber ni reunirse con la persona porque yo no voy por ejemplo yo voy a poner ejemplo yo Mario Herrera si Linares se va a tirar presidente y yo lo quiero apoyar con 5 millones de pesos una suma pídrica ¿verdad? pero son 5 son 5 palos se la voy a mandar con Edwin Edwin tráeme a Linares vamos a hablar a beber un café algún tipo de compromiso hermano pero miren en el 94 oye en el 94 ¿cómo un presidente recibe 16 millones de dólares de un narco y no sabe ni que existir? pero tú sabes cuál es la degradación de todo esto es la historia y yo tengo un gran respeto por los militares retirados lógico los serios y los honestos aquí hay tipos que tú te sientas con ellos que te dicen yo tuve 30 años en esta institución y son libros abiertos y no tienen a veces para echar gasolina tú dices como un hombre de esta categoría o sea con este pensamiento con estas historias como un hombre así está pasando trabajo está pasando hambre está pasando trabajo oye viejo te lo digo porque yo lo he visto que hasta para curarse el saludo el estado debería el estado debería cubrirlos mira yo traté un tema una vez yo recibí una llamada y me dijo una persona yo quiero reunirme con usted ¿dónde le parece? yo lo estoy citando un restaurantito de todo por aquí me dice no líder venga a mi casa y cuando yo fui a esa casa me presentó su esposa y cuando el hombre me comenzó a hablar de sus historias y de los casos oye yo dije pero pero este tipo mínimo debió de ser condecorado entonces ¿qué pasa? la historia y la memoria borrarla de esa juventud en el año 93 2 de diciembre del año 1993 muere Pablo Escobar pero no muere la estructura financiera y la estructura mecánica del cártel de Medellín y para matar a Pablo Escobar el estado colombiano tuvo que unificar a todos los amigos y enemigos de Pablo Escobar para matar al principal hombre de la estructura del narcotráfico de la estructura y entonces primero 2 de diciembre del año 1993 cuando ya muere surge una multicoloriedad de narcotraficantes y se entendía que el heredero natural de Pablo Escobar lo iba a hacer Fidel Castaño Fidel Castaño que era un hombre de Amalfi una provincia cercana a Medellín y que era la parte estructural de los sicarios de Pablo Escobar y también allá por ese grupo estaba Don Diego Murillo Bejarano alias Don Berna el patacorta que se hace enemigo de Pablo Escobar porque él era el lugarteniente el lugarteniente de los hermanos Kiko Moncada y Fernando Galeano Berrío o sea yo voy a escribir un artículo que se llama los lugartenientes terminando en César Emilio Peralta y esas cosas para que tú veas cómo es que va llegando estas estructuras entonces esos lugares tenientes enemigos de Pablo Escobar y se pensaba que iban a caer esas estructuras para caerte en la República Dominicana bueno espérate está César Gaviria como candidato como presidente y está Álvaro Gómez Hurtado hijo de Laureano Gómez uno de los presidentes más democráticos que estuvo Colombia pero Álvaro Gómez Hurtado era un candidato excelente pero era más era más letal contra el narcotráfico y está compitiendo en la otra vuelta en la otra vía Ernesto Samper 94 94 Ernesto Samper a través de Guillermo Andrea Palomar el contador del cartel de Medellín le coge 6 millones de dólares al cartel de Cali y una ramificación del cartel del norte del valle del Cauca encabezada por los hermanos Henao también le colaboran a la campaña de Ernesto Samper quien era el asesor de Ernesto Samper en ese momento el asesor de campaña un colombiano que lo tenemos aquí ahora como dominicano llamado Mauricio de Bengochea la política es profunda asesor de Leonel Fernández también asesor de Leonel y Ernesto Samper también la política es muy profunda entonces cuando tú te decides hacer política contra el narco tú no puedes hablar que eso está en el PLD que está en el PRD que está o sea es demasiado profunda ese señor no puede asesorar a nadie en Colombia fácilmente termina sometido porque grandes capos están pagando cárcel todavía por lo que hicieron los paramilitares bueno ¿qué ocurrió? ocurrió un evento aislado pero muy importante cuando muere Pablo que tiene ramificación en la República Dominicana la muerte el 6 de enero del año 1994 de Fidel Castaño mandado a matar por sus hermanos por su hermano Carlos Mauricio Aranguren escribe un libro un libro que se llama Mi confesión él hablando con Carlos Castaño tú sabes que a mí me pasó yo tengo una experiencia una anécdota muy importante con uno de los abogados más prestigiosos de Estados Unidos Joaquín Pérez que es el abogado de César Emilio Peralta y yo estoy hablando con él en una en su escritorio en su me llevo un amigo y estamos hablando de las autodefensas y todo y cuando yo viro así que lo veo veo una foto de él con Carlos Castaño en la selva y él me muestra y él me dice mire usted usted maneja el tema al dedillo me gusta hablar entonces me dice mira una periodista está creando un libro con mi participación y me lo enseña en el libreto el libro se llama El abogado de la mafia Marta Soto y él me lo regaló una amiga periodista amiga mía y él y yo entonces yo lo llamaba y le decía venga acá ¿quién es esta persona? ¿quién es esta persona? y dice oye ya tú te estás comiendo ese libro entonces historia y memoria tú sabes dónde está esa historia en los militares tú sabes dónde está esa historia en los políticos pero se hacen los locos y por eso tú ves para responderte tu pregunta de que cuáles son los por ejemplo los momentos a seguir por parte de Estados Unidos hay muchísima visa cancelada gente que tiene la visa cancelada porque no puede ir allá por esos casos y la investigación créeme que está abierta porque todavía falta lo de Yamil Abreu Navarro que viene zumbando que viene zumbando que politizaron el caso y Yamil le da un tiro a un agente federal en su tiempo y el hijo de ese agente federal le dice lo quiero antes que llegue al gobierno así fue la historia de Yamil Abreu Navarro bueno señores son muchas cosas que teníamos que hablar y quedaron demasiadas en el tintero esta es la quinta pata gracias a Rafael Linares Guerrero por estar con nosotros recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo y y y y y y y